Este martes día 14 de enero, las féminas del movimiento Rosa Par, nos encontrábamos en áreas del parque Leóncio Vidal de la ciudad de Santa Clara, donde íbamos a hacer una protesta, exigiéndole a la dictadura un nombre para el niño delegado del movimiento Rosa Par en Camagüey, Judexi Rondón Villavicencio. Al llegar al lugar estaba totalmente militarizado, estaba la policía nacional con perros, estaba la policía política, la seguridad del estado, bueno, preparando ahí un acto de repudio. Bueno, esto nosotros, las féminas, lo vamos a llamar como una victoria, porque ahí solamente pensar que movilizamos a las turbas, solamente pensar que se movilizó la policía nacional y la policía política, aunque no pudiéramos llegar al lugar, es una victoria para el movimiento Rosa Par, porque ahí se demuestra el miedo que la dictadura le tiene a esta fémina, ahí se demuestra que ante la presencia de mujeres, el gobierno de los dictadores casos tiemblan, que no vamos a dejar de tomar las calles, no vamos a dejar de exigirle a la dictadura libertad para todos los presos políticos, de exigir que a Judexi Rondón Villavicencio se le ponga un nombre a un pequeño que hace tres meses que nació, y bueno, aquí estamos, está el movimiento Rosa Par en la calle.